El presidente del Partido Popular, Paco Núñez, ha reiterado su voluntad de gobernar a partir del próximo mes de mayo en contacto permanente con la sociedad castellano-manchega y en ese sentido se ha comprometido a regular la convocatoria de ayudas económicas y de pagos a los colectivos sociosanitarios de la región para que éstos puedan planificar los servicios que prestan sin retrasos y sabiendo que los recursos de que disponen en cada momento. Así se ha manifestado Núñez en su visita a la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Albacete-Cocenfe. Núñez ha asegurado que a través de la ruta social del Partido Popular de Castilla-La Mancha se hace realidad esa intención de trabajar en contacto con la sociedad y no sólo para conocer el centro de Cocenfe más en profundidad, sino también para recabar ideas del colectivo sociosanitario que se ha comprometido a incluir en el programa electoral y con las que asegura que va a gobernar a partir del próximo mes de mayo. Yo quería destacar en primer lugar hoy en este centro de Cocenfe que esa intención que yo he mostrado públicamente de trabajar en permanente contacto con la sociedad es una realidad. Yo vengo hoy a Cocenfe no sólo a conocer un centro en el que he tenido la suerte de tener distintas labores en etapas anteriores como la de presidente de la Diputación y de tener una gran relación personal y también profesional con Marcelino y con toda la gente de Cocenfe, pero yo vengo hoy a Cocenfe no sólo a conocer más en profundidad el centro, sino también a recabar ideas. De esta manera, Paco Núñez afirmó que el Partido Popular está trabajando en una serie de propuestas que permitan mejorar las órdenes de ayudas a este tipo de colectivos sociosanitarios y regular que este tipo de órdenes tengan una fecha de convocatoria y resolución para que las asociaciones puedan planificar los servicios que prestan. También es intención de Núñez que los pagos estén regulados para que no haya ningún tipo de retraso. Es por eso que nosotros estamos trabajando en una serie de propuestas que nos permitan, uno, mejorar las órdenes de ayudas y de colaboración a este tipo de colectivos sociosanitarios. En segundo lugar, regular que ese tipo de órdenes tengan una fecha de salida y de convocatoria de resolución no sólo previsional sino definitiva para que los colectivos sociosanitarios puedan tener la certeza, la seguridad de cuándo van a tener la resolución que les permite trabajar con una u otra actuación. Y en tercer lugar, que los pagos estén regulados para que no haya ningún tipo de retraso en el pago. Asimismo, el líder popular de los Castellar Manchego recordó que el pleno del próximo jueves en las Cortes Regionales debatirá a propuesta del Grupo Popular cómo va a afectar a las asociaciones sociosanitarias la subida del salario mínimo interprofesional, con la que ha advertido que el Partido Popular está de acuerdo, aunque dice que no deben ser los colectivos los que tengan que soportar el esfuerzo para adaptar los salarios de sus profesionales a la subida, sino que tiene que ser la propia Administración, que es la que ha tomado esa decisión, la que aumente las ayudas que permitan regonegociar todos los convenios. Y además, ahora, y porque es de plena actualidad, el próximo jueves vamos a debatir en las Cortes de Castilla-La Mancha a propuesta del Partido Popular, pues también cómo va a afectar esa subida del salario mínimo interprofesional, con la que estamos lógicamente de acuerdo, pero lo que no estamos de acuerdo es que tengan que ser este tipo de colectivos sociosanitarios quienes tengan que hacer el esfuerzo económico para adaptar los salarios a la subida, sino que tiene que ser la propia Administración, que es la que ha tomado esa decisión, la que aumente las ayudas y la que permita renegociar todos los convenios y todas las órdenes para que los colectivos sociosanitarios no tengan que soportar esa subida del SMI, sino que sea la Administración la que facilite esa subida.